Es un ministerio que tiene la enorme responsabilidad de poner al servicio de quien debe decidir y ejecutar todo el saber, todo el conocimiento que no está en el ministerio, está en el sistema, está en todo esto que yo describí. Nosotros tenemos que identificar al mente cuál es la oferta tecnológica, cuáles son las mejores soluciones que están. Porque yo les puedo asegurar que para cada uno de los problemas que se presentan en el territorio de la provincia de Buenos Aires con toda su complejidad, con toda su diversidad en su noroeste, oeste, sudoeste y demás, para cada problema en el sistema hay una solución. Hay quien no ha estudiado, hay quien ha desarrollado conocimientos, hay tecnologías disponibles, hay capacidades instaladas en el INTI, en los institutos con ICET, en los institutos con ICET, sin universidad, digamos, en la Universidad de Luján, que estuvimos viendo, está abriendo la escena, las de acá y por acá, vimos cosas maravillosas, que si el decisor político se hubiera nutrido de ello, evidentemente no estaría como está. Entonces nosotros tenemos que dar vuelta a la página. Y esto le va a servir a la política, y yo hablo desde la política, no hablo desde la ciencia, hablo desde la política, pertenece a la política y no, en un sentido también autocrítico.